casa esta casa tiene tres cuartos tiene dos baños está en lija y acre cerca a las 75 cerca la vía 82 que es una vía nueva que se comunica con forma ayer cerca los centros comerciales el aeropuerto internacional de forma ayer cerca las playas tres cuartos dos baños dos garajes tiene un jacuzzi aquí chiquito una piscina tiene el garaje para dos carros del 2006 una casa muy nueva tiene un cuarto de acre de terreno puede comprar otros terrenos armar una finca y un acre que puede armar otros dos terrenitos más comprar los trenitos más y armar una finca y un acre muy bonita con piscina por 285 mil dólares que va pagando 1.700 mil 800 mensuales y a mí a sergio jaramillo aquí está la cocina con todo el troméstico aquí es una isla está la sala comedor alcoba todas las piezas tienen ventiladores todas tiene aire acondicionado central tiene planta de tratamiento del agua este es el primer baño baño social es que la segunda pieza con su clóset con su ventilador con su ventilador con su ventilador tiene vista a la parte de afuera de los vecinos y en un clóset y la primera pieza vista la parte de afuera con su clóset con su ventilador la primera pieza este es el baño este es el baño social esta es la segunda pieza también con su ventilador con vista a la piscina tiene vista a la piscina y a la parte de atrás miren la piscina ahí tiene su clóset tiene su ventilador tiene su ventilador, su bombillo ahí está su ventilador la segunda pieza es la sala comedor alcoba ahí tenemos la piscina esta casa es casi 1500 pies cuadrados en total son como mil y pico de pies cuadrados aquí tiene otro clóset adicional esta es la pieza principal tiene su ventilador tiene un clóset gigantesco que se entra caminando este clóset un clóset gigantesco aquí está el baño social aquí está el baño social de la pieza principal el baño social de la pieza principal 285 mil dólares con piscina aquí tenemos la londry lavadora y secadora aquí está la lavadora y secadora la londry un clóset para londry y aquí está el garaje para dos carros caben dos carros adentro caben seis carros afuera ya me ha servido Jaramillo un garaje donde usted entra con control remoto aquí tenemos el calentador de agua la caja de leche el aire acondicionado central aquí arriba hay una especie de bodeguita ya me ha servido Jaramillo 239-645-60-17 285 mil dólares cerca de los centros comerciales cerca de los puertos cerca de los hospitales cerca de los colegios cerca de todo muchas gracias llámenos esta casa no dura mucho saludes chau Sergio Jaramillo sus realtos de confianza salud chau